Hola chicos, esto es Play Romance y hoy les traigo algo especial del barco, un capitulo muy lindo, espero que les guste y empecemos El estrella polar corre el recate de los tres astronautas mientras Ulises tiene retenida a Hinoa en la apoteca No quiere dejarla salir hasta que le convence de que no le quiere, al final la hija del capitán le dispara con un alpón y el polizón queda mal herido Los miembros de la Estación Espacial Internacional sobrevivieron al cataclismo y se disponen a amerizar cerca de la estrella polar Los tripulantes de la estrella polar consiguen por fin establecer comunicación con la Estación Espacial Internacional Le habla el comandante Oskin para pedirle ayuda a los módulos de soporte vital que han dejado de recibir oxígeno y deben evacuar la nave urgentemente Amerizan cerca del barco en una hora y necesitan ser recatados para no morir ahogados Un ciclón pasará por esa misma coordenada a la hora prevista para el rescate, si quedan allí morirán todos Sería un suicidio deben huir allí, pero el capitán prometió a los astronautas que le recataría y no quiere faltar a su palabra El capitán lleva sufriendo todo el día un fuerte dolor en el abdomen, el primer en reconocer los síntomas, el burbuja, a él también le estriparon el aspéndice El aspéndice, porque a él también le estriparon el aspéndice, sin embargo el capitán no podrá hacerlo esperado, la única capaz de realizarle esa intervención es la autora Wilson y está completamente borracha Después de haberle estado celebrando su salomés y de dichada amorosa, el capitán cae al suelo inconsciente, si tiene un peritotinis morirá Ulises se prepara concesuadamente a un horario para no tener que cruzarse más con Ainhoa Si lo sigue al pie de la letra, no tendrá que verse nunca, ni en las duchas, ni en el comedor, ni en la cubierta Ainhoa sabe que Ulises está apretándole las sueltas para que ella reaccione, pero no puede quitarse de la cabeza La amenaza de Ainhoa, sabe que el profesor de sobrevivencia es capaz de cualquier cosa Petty confesó a Vilma lo que sentía por ella, pero no sabe si su amor es correspondido Necesita respuesta y así se le hace saber, delante de todo el mundo, incluso de Palomare que teme oír que no le puede soportar Y esto fue Play Romance y espero que te haya gustado el video, si te gustó dale like y suscríbete a mi canal para más notificaciones, gracias Gracias por ver el video